¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes del debut de Sergio Checo Pérez en el equipo Red Bull Racing y bueno, como sabemos el corredor mexicano se estrenó sobre una máquina RB15 de la temporada 1019 precisamente en el circuito de Silverstone recordemos que el circuito de Silverstone está muy cerca de lo que es Milton Keynes que está en el mismo condado británico de Northampton Shear y bueno, como todos sabemos la sede central de Red Bull está muy cerca precisamente en esa misma ciudad, muy cerca de dicha pista y bueno, quiero decirles antes otra cosa antes de partir que son solamente 72 fotografías pero no las voy a enseñar todas porque son muchas así que voy a enseñarlas más que pueda y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a Checo Pérez con su nuevo casco ya puesto previo a salir a pista bueno, y acá podemos verlo sentado en el monoplaza en el monoplaza de la temporada 1019 el RB15 y acá podemos ver a Checo Pérez con su uniforme con su uniforme y su mascarilla puesta por supuesto bueno, y podemos ver aquí a Pérez con su casco puesto previo a salir a la pista y bueno, y acá podemos ver otra imagen de Pérez antes de subirse al vehículo bueno, y acá podemos ver a Pérez subido ya previo a pilotar la máquina a través de Silverstone bueno, y acá podemos ver a Pérez con el casco puesto obviamente y subiéndose al vehículo y acá podemos ver a Pérez, bueno, con su chaqueta corporativa del equipo Red Bull y su mascarilla obviamente y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver que su casco está bañado en rocío como ustedes pueden apreciar ya que es invierno allá en Europa y está lloviendo y acá podemos ver a Pérez, bueno, sentado en el monoplaza antes de salir a pista y bueno, y acá podemos ver otra imagen más de Pérez, bueno, con su mascarilla corporativa puesta bueno, y acá podemos ver a Pérez también sentado en el vehículo antes de salir a pista y acá podemos ver otra imagen más de Pérez antes de salir a pista subido en el vehículo y acá otra imagen más de Pérez subido en la máquina antes de salir a pista y aquí podemos ver otra imagen más de Pérez, bueno, con su gorro corporativo Red Bull así como su uniforme y su mascarilla con el número 11 bueno, y acá podemos ver a Pérez subiéndose al automóvil y acá podemos ver a Pérez, bueno, ahí podemos ver su casco guardado y ahí podemos verlo en los boxes con su mascarilla, su chaqueta corporativa y todo bueno, y acá podemos ver a Pérez, bueno, aquí una imagen borrosa de él y ahí podemos ver que dice CP11 que, bueno, como sabemos, es el número que siempre ha tenido Pérez en toda su trayectoria de la Fórmula 1 y acá podemos ver a Pérez, bueno, levantando agua, levantando agua de rocío de agua en la pista de Silverstone y aquí otra imagen más de Pérez, obviamente levantando agua de rocío de agua en el circuito de Silverstone y aquí podemos ver otra imagen más, bueno, de Pérez entrando a la zona de pits y también levantando rocío bueno, y aquí otra imagen más de Pérez manejando el vehículo también levantando rocío bueno, y acá podemos ver a Pérez, bueno, también corriendo en la calle de pits y bueno, y acá otra imagen más de Pérez levantando rocío levantando agua de rocío en la lluvia de Silverstone y esta es la última que les voy a enseñar de Pérez bueno, otra imagen más levantando rocío de agua en Silverstone y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, otra imagen más